1928 en la ciudad de berlín alemania se enfrentan con las piezas blancas richard reti versus piezas negras el cubano josé raúl capa blanca inicia reti con e4 responde capa blanca con e5 caballo f3 caballo c6 alfil b5 apertura española o rui lópez a 6 la variante murphy alfil a4 d6 c3 y capa blanca juega f5 la variante siesta dentro de lo que es la apertura rui lópez la cual busca creer una crisis en el centro por ejemplo si ahora es por f5 podría continuar alfil por f5 y esto puede conducir a posiciones bastante favorables para las negras puesto que ya cuentan con un alfil desarrollado en f5 que es bastante inusual lo que son las variantes de cualquiera de las aperturas rui lópez para las negras y además también en el futuro puede tener una importante columna abierta en esta columna f pero bueno este f5 reti juega d4 continuó capa blanca con f por e4 caballo g5 a una tabla virtualmente forzada continuaría algo como caballo por e5 sacrificio de pieza continuación de por e5 dama h5 jaque rey e7 alfil por c6 b por c6 alfil g5 jaque caballo f6 d por e5 aquí la buena es dama d5 alfil h4 h4 rey e6 para salir de la clavada rayos x que tenía las negras debido al alfil en h4 alfil por f6 g por f6 dama e8 jaque rey f5 dama h5 jaque y sería un jaque perpetuo tablas pero bueno reti juega caballo a g5 continuó capa blanca con e por d4 caballo por e4 caballo f6 alfil g5 alfil e7 y dama por d4 juega richard reti en una captura que es bastante peligrosa más bien descuidada las posibilidades son aproximadamente iguales si es que las blancas en vez de dama por d4 hubiesen jugado un alfil por f6 y un alfil por f6 dama h5 jaque g6 y dama d5 por ejemplo no obstante con este dama por d4 se complican las cosas para las blancas capa blanca juega b5 caballo por f6 jaque juega reti y capa blanca juega inteligentemente g por f6 ahora las blancas tienen tres piezas en aprietos el alfil en a4 la dama en d4 y el alfil en g5 difícil saber cómo jugar aquí con las piezas blancas reti juega dama d5 amenaza directamente comer el caballo y además con jaque continuo entonces b por a4 y juega alfil h6 y capa blanca aquí juega inteligentemente dama d7 creando una casilla de escape para el rey de las negras vía e8 porque si aquí se hubiese jugado algo como alfil d7 para proteger al caballo era realmente una burrada puesto que continúa dama h5 jaque mate en un jaque mate que hubiese sido bastante humillante para capa blanca entonces la jugada es dama d7 generando esta casilla de escape para el rey continuó reti con enroque alfil d7 juega en las negras alfil g7 enroque largo por parte de capa blanca no le importa entregar ahí esa torre en h8 reti come esa torre alfil por h8 caballo e5 destapando a este alfil que no solamente está tocando a la dama sino que además tiene una valiosísima diagonal desde a8 hasta h1 y reti juega dama d1 ante esta amenaza igualmente desesperada hubiese sido por ejemplo un dama d4 debido a una brillante jugada la cual es caballo f3 jaque y a g por f3 entonces torre g8 jaque y a un rey h1 entonces alfil por f3 jaque mate por tanto la retirada fue a dama d1 no obstante aquí capa blanca encuentra una jugada excelente con la cual revienta la posición de las blancas pone en pausa el video y encuentra la mejor jugada para el gran maestro cubano la jugada es alfil f3 impresionante jugada y reti juega g por f3 que más se podría haber jugado acá a un dama d4 por ejemplo entonces seguía un torre g8 y a un g3 entonces dama h3 es totalmente fatal para las piezas blancas entonces g por f3 juega reti este sacrificio impresionante de alfil de capa blanca y capa blanca juega dama h3 y reti abandona puesto que hay una amenaza doble primeramente un torre g8 jaque seguido de un dama g2 jaque mate y por supuesto también está directamente caballo por f3 jaque capa blanca incluye esta variante siesta en la apertura española como antídoto contra esta rui lópez verdad y esta variante nació este mismo año donde se jugó esta partida y capa blanca la usó para vengarse esta vez de la derrota infringida por el propio reti en nueva york en 1924 llegó la venganza de capa blanca por tanto espero hayas disfrutado de esta partida dale me gusta el vídeo suscríbete al canal compártelo con tus amigos síguenos en nuestra página de facebook y nos vemos en un próximo vídeo cuídate mucho chau chau